¿Cuál es el vacío que tú tienes? A lo mejor el vacío emocional que tú tienes es porque pasaste por un divorcio y eso dejó un hueco dentro de ti. A lo mejor fue un abuso por el que pasaste hace tiempo, a lo mejor fue una pérdida, pero pasamos por situaciones en la vida que dejan vacíos emocionales. Lo que mucha gente no se imagina es que a veces lo que dejo un vacío emocional, ¿sabes qué es? ¡El estrés! Así como lo oyen. Cuando pasamos por estrés, que por ejemplo tú dices, ¿cómo voy a pagar la renta? El dinero no me alcanza. O a lo mejor es el jefe que te tiene con tanto estrés que tú dices, me van a botar del trabajo, tengo que entregar un reporte. O a lo mejor es que tu hijo está enfermo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos todos estos problemas, tenemos vacíos emocionales. ¿Y sabes con qué lo llenamos? ¿Sabes con qué llenamos los vacíos emocionales? Te voy a decir con qué lo llenamos. Llenamos los vacíos emocionales con comida. Sí, con esto. Miren qué rico. Con esto es que lo llenamos. Y tú sabes cómo yo sé que nosotros llenamos los vacíos emocionales con comida. Porque cuando yo tenía nueve años, mi mamá murió de cáncer de mama. Y la soledad tan grande con la que yo quedé, la desolación, la tristeza, lo que hizo fue provocarme un hambre que yo me comía todo lo que encontraba. Entonces, para la edad que yo tenía, 11 años, yo me convertí en una niña obesa. Porque con esto fue que yo llené mi vacío emocional. En la vida, amigos, llenamos los vacíos emocionales con lo incorrecto, con comida. Así que pregúntate, voy a comer, pero sé que no me conviene. Yo dije que no iba a comer de más. Pero pregúntate, a lo mejor, ¿sabes cuál es la emoción? Miedo. Porque te voy a contar una cosa. Hay cinco emociones que provocan comer. El miedo es una de ellas. A lo mejor tienes que tomar una decisión importante. Y estás temerosa. O a lo mejor lo que te provoca comer es la tristeza. Tienes ese corazón partido. O tal vez es la soledad. Te sientes solo. Las relaciones no han funcionado contigo. O qué tal si a lo mejor miras esta, el coraje. Ese bandido que te pegó los cuernos. O ese es el que te provoca comer. Porque sientes un vacío. O qué tal si es el estrés. Por aquí con la pizza, el estrés. Exactamente. Son cinco emociones. Las que nos provocan comer fuera de control. Las que nos dan esa ansiedad. Entonces, la próxima vez que tú tengas ese deseo fuera de control, en vez de agarrar la comida para hundir tus sentimientos, ¿sabes lo que tú vas a hacer? Esto es lo que vas a hacer. Tú vas a agarrar un cuaderno. Mira este cuaderno. Este es mi cuaderno donde yo apunto mis emociones. Mira, 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 mira. Entonces, vamos a decir que tú quieres comer. Tú vas a decir, ¿por qué es que tengo hambre hoy? Analízalo, reflexiona. Y vas a decir, es porque tengo coraje. Ese bandido que me trató mal, que abusó de mí. Eso es lo que vas a hacer. Entonces, cuando tú expresas tus emociones, ¿sabes lo que sucede? Que al expresarlas, al liberarlas así en papel, vas a sentir que ya no vas a necesitar la comida para hundir esos sentimientos. Gracias.